La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Día Joan Valls en estos versos a Sara La Pluja d'Abril canta en remor tendra La Pluja d'Abril canta en remor tendra Chupa la red de totes les fragancies Y es benedicción fortaleza La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Y es benedicción fortaleza La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 La plucha de abril se engla una esperanza, con el reno a la vida espalda. Y no pude más que conferirte el sí, no es la plucha que cae sobre el mío sol. Y no pude más que conferirte el sí, tú es la plucha que cae sobre el mío sol. Tú es la plucha que cae sobre el mío sol. ¡Gracias!